Somos Agrosavia, entidad líder en investigación, desarrollo e innovación para el sector agropecuario colombiano. Transformamos de manera sostenible el sector agropecuario colombiano con el poder del conocimiento para mejorar la vida de productores y consumidores. Contamos con centros de investigación con amplia cobertura territorial para atender las necesidades tecnológicas de la región. Centro de Investigación Palmira. En el Valle del Cauca se encuentra el Centro de Investigación Palmira, reconocido por su trayectoria, aportes en investigación y transferencia de tecnología durante más de 90 años en el sector frutícola y otras especies de interés económico en la región. Su localización estratégica lo ubica en el epicentro de actores claves del sector agropecuario, como gremios, universidades, centros de investigación internacional y entidades territoriales. Su zona de influencia es el Valle del Cauca, Cauca y el Andén Pacífico. Cuenta con una sede adscrita en el departamento del Cauca, en la ciudad de Popayán. En un área de 400 hectáreas adelanta proyectos de investigación en aguacate, ají, batata, cacao, chontaduro, cítricos, guanábana, guayaba, maracuyá, palma de aceite, piña y yuca. Con apertura a las nuevas necesidades del sector agropecuario. Conserva en sus bancos de germoplasma especies como aguacate, cacao, cítricos, coco, guanábana, guayaba, mango, musáceas, plátano, banano, bananito y especies relacionadas. Y piña. Árboles frutales promisorios de clima cálido del cinturón intertropical del mundo. Y la raza criolla bovina Artón del Valle, que es considerada patrimonio de interés genético, social y económico del Valle del Cauca. En su sede, Popayán adelanta procesos de investigación, validación y transferencia de tecnología en sistemas productivos priorizados para el departamento del Cauca, como aguacate haz, caña panelera, fique y yuca. De igual manera, lidera la investigación en el cultivo de quínoa, constituyéndose un referente para otras regiones del país. En el Centro de Investigación Palmira, laboran más de 200 colaboradores comprometidos con la mejora de la productividad y la competitividad del sector agropecuario del país. Cuenta con laboratorios de entomología, fitopatología, fisiología vegetal, biología molecular y cultivo de tejidos vegetales. Una vitrina apícola. Viveros y casas de malla. Es un centro de investigación registrado como productor de semillas ante el Instituto Colombiano ICA. En sus instalaciones, se multiplican para viveristas, plántulas de cítricos certificadas como libres del virus de la tristeza de los cítricos CTB, exocortis huanlongbing, HLV y otros patógenos de importancia económica. El Centro de Investigación Palmira también dispone para la venta en ovillas receptoras preñadas de embriones GIR puro y F1 Holsteins por GIR, embriones producidos en el Laboratorio de Reproducción Animal, destacándose que las madres donadoras de los embriones cuentan con el registro ante ASO-CU y los toros padres son de alto valor genético con buenas características para la producción de leche. Sus investigaciones han entregado al país nuevas tecnologías y variedades de guayaba, denominadas Corpoica carmín 03-28 y Corpoica rosa C, las variedades de yuca Corpoica cumbre 3 y Corpoica la francesa, y dos cultivares de guanábana llamados agrosavia fecunda y agrosavia tesoro. El Centro de Investigación Palmira y su sede Popayán facilitan la articulación de los actores regionales en el departamento, afianzando lazos de confianza en el territorio, promoviendo procesos de investigación participativa, co-innovación, generación de impacto y soporte a las actividades del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. El Centro de Investigación Palmira se orienta como un centro de experiencia que de forma creativa y recreativa permite el conocimiento de sus procesos de investigación, vitrinas tecnológicas, vinculación de tecnologías, productos y servicios, incorporando nuevos conocimientos y tecnologías fundamentados en la ciencia para mejorar el contexto tecnológico de la región. En agrosavia fortalecemos las habilidades de los productores, asistentes técnicos, estudiantes y público en general. Con nuestro conocimiento, capacidades físicas y talento humano, tenemos la responsabilidad de generar bienestar, mejor calidad de vida, desarrollo territorial y competitividad en nuestro sector. Agrosavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.